Son un par de traidores. No, no lo somos traidores. Eso no es verdad. Bueno, estamos aquí en el set donde se filmó la escena de la muerte de David. Estuvimos practicando la coreografía, afortunadamente quedó la primera. Hicimos un muy buen trabajo todos. Y ya nada más hubo ahí una pequeña lesión de Leo en el brazo porque se rompieron algunas tazas, pero quedó increíble. Estamos exhaustos y ahora vamos a grabar justo la parte final donde lo remato con un sartenazo. Entonces vamos a ver qué tal queda. No acabo de llegar y ya me estoy peleando, ya me lo estamos pegando. Y para que esto parezca real, pues hay que hacerlo en serio. Vamos a trabajar alguna coreografía o algo para desarmarlo. No, va a caer y yo voy a venir por sarten. ¿Y aquí se va a hacer oro? De ahí va. Ahí quedó. Vamos a ver. En la vida real no soy malo, ¿eh? Para un poquito. Esto es entrar en las series de acción y es maravilloso. Los invito a que no se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. Gracias por ver el video.